Oliver Pérez lanzó una entrada de manera perfecta con los indios de Cleveland en las grandes ligas Luego de que su equipo venciera por blanqueada de 10 carreras por cero a los mellizos de Minnesota Pérez, en su labor, recetó un par de ponches para llegar a 15 en la presente temporada en 14 entradas lanzadas